Hola amigos del Canal Musial, estamos aquí en el anexo La Breña en el distrito de Huacrapuquio, estamos justo en la puerta de la asociación de artesanos a Huayhuanca, ahí dice anexo La Breña, Huacrapuquio, Huancayo. Huayhuanca es huay tejidos, huanca es la escultura local, entonces quiere decir tejidos huanca. Esta asociación está conformada por las madres de la familia de La Breña, que se han reunido y han logrado este local para poder crear y armar su asociación de artesanos, y como nos dicen, muy pronto, próximamente, se convertirá en un museo. Es el objetivo de las madres y de la asociación de artesanos, el convertir este espacio, no solo en un espacio de venta de artesanías, sino también en un museo, pues también se cuenta con piezas muy antiguas de tejidos, que ya están de los años 20, 40 y 30. Justamente está Teresa allí conversando con el regidor y también con la directora del museo. Aquí vamos a poder ver las piezas que están a la venta, pero también piezas en exhibición y también piezas antiguas de los años 40, años 20, años 30 y otras piezas que también están para la venta. Estas son también para poder ajustar a los bebés, cuando los arropan, utilizan estas fajas, para poder ajustar a los bebés, cuando los arropan, utilizan estas fajas, para poder envolverlos. Ahí está el trabajo de los niños de Guatapuqui. Ahí está la familia que hizo el trabajo. Entonces, como decíamos, estamos acá en la Asociación de Aresanos de la Abreña Guatapuqui Aguayhuaca. Se reúnen también en la plaza para poder hacer demostraciones de tejido y venta. También reciben pedidos. Próximamente este espacio, como decía, va a ser convertido en un museo. El regidor, Ido, y allí Lúbica, directora. Están muy interesados para poder convertir este lugar en un museo pequeño, pero potente. Están también ellos invitados a nuestras talleres de Museo Junín. Entonces, amigos del Canal Museal, aprovechámoslo aquí, desde Alexo de la Abreña, en Guatapuqui, Huancayo, cuando se den una vuelta por este pueblo tan tranquilo, visitar la Asociación de Aresanos Aguayhuanga, en la Abreña. Al mirar los insumos y tejidos que muestran las madres y también las piezas antiguas que han sido donadas por familias más añejas de la Abreña y que pronto formarán parte de este museo. Entonces, deseamos una gran suerte a Ido, al regidor, a Lúbica, y pronto regresaremos y veremos este espacio convertido en un nuevo museo peruano. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video